Porque, sinceramente, el abogado de esta persona dice que no es posible que se juzgue la vida de una persona. Yo no quise hacer ningún comentario, ni la mamá de mi hija tampoco, pero yo sí le iba a decir que si era justo romper y terminar con los sueños de una joven de 19 años. Durante este juicio y todas las audiencias, ¿qué alegó el abogado de Ricardo Alexis? El abogado de Ricardo Alexis siempre ha querido desvirtuar los hechos en tiempo-espacio y quiere desvirtuar siempre la ubicación de su defendido en los momentos esenciales. O sea, hacer creer que Ricardo Alexis no estaba ahí cuando... Exactamente, en los momentos esenciales del delito, como por ejemplo su ubicación en donde sucedieron los hechos, en el famoso motel del sur, que después nuestra hija aparece, su cuerpo envuelto en la sábana, en la habitación que él ocupó. Hasta esa parte quiere desvirtuar. No es posible que la quiera desvirtuar porque hay un registro del motel donde aparecen las placas del vehículo que tiene la plataforma Cabify y fue la que entregó aquí mismo con los datos, las placas, el número de serie, toda la identificación del vehículo, así como de su conductor. Entonces no es posible que el asesor jurídico del imputado quiera desvirtuar todas estas cosas. Nosotros estamos, vuelvo a repetirles, confiados en que hoy mismo se pueda llegar a la justicia y a la verdad de todos estos años. Les agradecemos mucho su interés y pues a esperar a ver qué resuelven y con mucho gusto estaremos fijando...